Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral condenaron los disturbios de simpatizantes del partido Nuevas Ideas. Ellos aseguran tener suficientes pruebas para demostrar lo ocurrido y llamaron a los partidos políticos a evitar hechos de violencia. ¿Y eso está sucediendo ahora? ¿Qué va a suceder después? Es la reacción de los magistrados luego que simpatizantes de Nayib Bukele ingresaran a la fuerza a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. Y rompieron de forma violenta. Lo rechazamos y vamos a tomar las acciones penales y civiles correspondientes. Dicen que tienen suficientes pruebas para demostrar los hechos violatorios. El riesgo es alto y existió. No tenían por qué realizar este tipo de accionar. Incluso dijo que estos atentados ya habían sido denunciados ante la Organización de Estados Americanos. Hay que respetar a la autoridad electoral. Pido respeto para el árbitro electoral porque si no, no tiene sentido participar en una contienda democrática. La molestia es por el supuesto cambio de tonalidad del color de la bandera de Nuevas Ideas. Según los magistrados, la impresión será acorde a los pantones inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. Comienzan a autorizar y a pedir gusto sobre los colores y las intensidades de colores, sin saber que hay un pantone registrado oficialmente en el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros como autoridad electoral tenemos que darle vigencia a nuestras mismas resoluciones. Los magistrados llamaron a los partidos políticos a ser responsables con las personas que envían a la imprenta y a evitar la violencia. Y que sean más responsables en las personas que envían a la imprenta, que por lo menos lleven el pantón aprobado y no en celular, porque en celular es otra tonalidad de color. Dijeron que la impresión de las papeletas iniciará en las próximas horas. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.